El Cuerpo Santo del Señor Jesucristo Esta es la iglesia que está santificada Que está purificada con el poder de Dios Esta es la iglesia que está santificada Que está purificada con el poder de Dios Oh Jesucristo, tus hijos te alabamos Te bendecimos por lo lindo que eres rey Tu amor eterno hoy nos ha revivido Y estamos aquí unidos adorándote Señor Oh Jesucristo, tus hijos te alabamos Te bendecimos por lo lindo que eres rey Tu amor eterno hoy nos ha revivido Y estamos aquí unidos adorándote Señor Hoy somos salvos con el poder de Cristo Por mucho tiempo el diablo nos engañó Poniendo trampa engañaba nuestras mentes Pero Cristo ya presente del pecado nos libró Por eso hermanos hoy nos ha revivido Por eso hermanos hoy nos declaramos libres Del engaño y de la muerte y de toda condenación Oh Jesucristo, tus hijos te alabamos Oh Jesucristo, tus hijos te alabamos Te bendecimos por lo lindo que eres rey Tu amor eterno hoy nos ha revivido Y estamos aquí unidos adorándote Señor El fue quien me salvó Con su sangre que derramó Me dio la vida, me perdonó Me dio su gracia, me dio su amor Él fue quien me salvó Con su sangre que derramó Con Jesucristo puedes vivir Libre de toda condenación Él fue quien me salvó Con su sangre que derramó Me dio la vida, me perdonó Me dio su gracia, me dio su amor Él fue quien me salvó Con su sangre que derramó Con Jesucristo puedes vivir Libre de toda condenación No, 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 no No, 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 no CIoco te a mi Gracias.